Buenas tardes a todas y a todos los presentes que son morir, los hombres, aquí somos mayoría mujeres, como debe ser. Buenas tardes a todas. Estamos ante la presentación del proyecto y el programa Mayor Otoño de este año 2019, cuya portada está dedicada a los mayores de Playa de Mogam bajo el título de Porque Somos, Pasado, Presente y Futuro. Antes de iniciar lo que es la exposición de lo que va a consistir el programa de Otoño Mayor para este año, para este último trimestre del año, vamos a pasarle la palabra a la compañera Elena, donde ella va a exponer los trabajos que se han realizado aquí con los responsables de Política Social en el área del Mayor y en Playa de Mogam bajo. Buenas tardes. Tenemos delante unos cuadros que hemos realizado por nuestros talleres para la concentración y atención por mayor creatividad. También le damos las gracias a nuestra alcaldesa y a nuestro, pues sea, y como no, a nuestro profesor. Hola, buenas tardes. Me llamo Herminia de Alperi. Estoy aquí en el Playa de Mogam, haciendo los dibujos, porque primero empecé a hacer el niño pequeño y después Edica me mandaba, no pintaba los colores que tenía, los dibujos que tenía que pintar, pero yo me los llevaba a mi casa y los pintaba por los colores que yo quería pintar. Entonces, el grande también me los llevé a mi casa y los pinté por los colores que yo quería pintar. Yo espero de que a todos los trabajos nuestros, también le quiero agradecer a Erika que me ha dado la oportunidad de aprender a pintar y hacer otras actividades. Y también le doy la gracia a Juan para enseñarme a hacer sopa de letras. Muchas gracias y espero que todos lo vayan a estar aquí. Me llamo Inocencia Sosa Claudeta, pero lo que conoce por cita. He venido a este taller para pintar, porque yo no quería venir y una amiga mía me animó. Y por eso mi cuadro se llama Innoveria Belín. ¡Ay, qué tal! Y he aprendido mucho aquí, en estos talleres. Muy bien bienvenido. Y luego me llevo también cosas para mi casa, para hacer. Como estoy sola, estoy en un castellaco. Y le doy muchas gracias a Erika, a Juan, a Luis y a todas las que he pasado por aquí, porque son muy buenas para nosotros. Y también para el Ayuntamiento, a la alcaldesa, ahora no me voy a llamar por el nombre, a Onatia, a Tania, a Alba, a Isi, que es también muy buena, a todo el mundo. Y también le doy las gracias a mi compañero que está aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Naima de Yelón. Hoy voy a presentar el cartel. Un día de talleres nos fuimos a hacer una clase en un lugar, en el lugar que era antes, que es hoy y cómo estará el día de mañana. Nos hicimos una foto. Esa foto se calcó sobre bienzos, se repartió entre mayores de los talleres de Beniguerra, Playa de Mogán, para trabajar con arte, con colectivo. Y después se escogió como el cartel que es delante de ustedes, que se llama el mayor otoño, el cartel del mayor otoño. Buenas tardes. Me llamo Eva López Suárez. Venimos para la reunión de los cuadros que están aquí. Hemos hecho todas, a ver si les gusta. Y yo no dejo que les digo a todas que vengo porque es todo un entretenimiento muy bueno. y se entretiene uno y se le pasa el día. Gracias. Bueno, me llamo Petra Alonso Déni. Nacida y criamos en Playa. Pues yo estoy aquí hace tres años. Y vine con Juan y seguí con Erika. Entonces, aquí me enseñó a hacer de todo, porque yo no sabía hacer nada. Bueno, pues yo lo que quiero es que mande más cosas que hacer. Más. Aquí está la gente. Me manda. Más cosas que hacer. Más días y poder. Porque esto que estamos nosotros, a nosotros nos gusta menear esto. Y aquí tiene mi cuadro. Así le gusta, eso es muy que va. Y si no le gusta, lo remedio. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Santana Santana. Soy de Tender, pero llevo muchos años aquí en Mojano. Me considero una Mojanoera más. Yo estuve un año encerrada en La Casa Busca, no quería salir, pero siempre la gente me animaba a que vinieran a aprender en la guía, a hacer manualidades, a apuntar, a adquirir y a hacer cosas. Erika y Juan y José, pues son buenos, nos han enseñado mucho y queremos que se animen todos los de Bogán, de la playa y de aquí, a venir a aprender qué es lo que nos llevamos el día de mañana. Muchas gracias. Para que vean lo que esto es bien para la memoria, para todo. Y esto es un descanso que tenemos, porque cuando estamos en la casa nos llegamos a pintar, porque los deberes los mandan ellos, los chicos, para que los lleven para la casa. Pintamos con los colores que queremos. Y la verdad que yo estoy muy a gusto. Y que se hagan muchos más. Bueno, pues vamos a dar un comienzo a la presentación, pero yo creo que este proyecto, este programa de mayor otoño 2019, lo han presentado precisamente las vecinas de Playa Bogán, que es una muestra de todas las actividades que se están haciendo del área mayor. Bueno, desde el área mayor, desde servicios sociales, trabajamos con todos los mayores del municipio independientemente del perfil. Hay algunos que tienen más autonomía que otros, pero intentamos llegar a todos los perfiles de los mayores para que estén constantemente dinamizados a través del gran equipo humano que compone el área del mayor en el municipio de Mogán, que seguimos haciendo una apuesta decidida por mejorar. Las reivindicaciones que han dicho precisamente ustedes, que sobre todo en este caso Petra y no sé si Eva también lo comentó, de tener más actividades y también más presencia, es decir, más días. Eso es algo que tendrán que valorar la compañera Tania junto con todo el equipo, pero les puedo asegurar que si está en nuestro tejado, seguramente se va a hacer. Porque al final, desde el ayuntamiento, sobre todo desde Tania, yo lo dije el año pasado, cuando empezamos a gobernar, apostó decididamente que Playa de Mogán iba a crear un grupo sólido, costara lo que le costara. Aquí está la realidad del trabajo de cuatro años, que empezó con muy poquitos en el 2015 y fíjense el grupo que tenemos a día de hoy, que la verdad que es de merecer. Yo les digo esto porque, como Petra decía y muchos mayores que conocen ustedes, sobre todo nos pasa que cuando iniciamos una actividad, tanto en cualquier centro como en el centro de día, muchas veces los mayores se resisten a ir. Porque es normal, el miedo, la incertidumbre de no saber que te vas a encontrar, de salir de tu casa, que es el apego, el refugio. Pero después cuando salen y rompen esa garrona del miedo, que es el caso también que nos ocupa aquí, después quieren más. Y eso es súper positivo que pase eso, porque nos lo estamos encontrando en cada uno de los barrios, que prácticamente ya estamos en la mayoría de los barrios del municipio, afortunadamente, hemos conseguido de ustedes. Lo que sí necesitamos es más presencia masculina, o no, más presencia masculina necesitamos porque nos pasa prácticamente en todos los barrios. Las mujeres sí que es cierto que somos más decididas a la hora de dar el paso y salir, pero los hombres como que se nos resisten más. Pero en todo el área del mayor, porque también los compañeros mayores que están con Tomás en la gimnasia, creo que solo hay dos mayores, dos hombres que van a la gimnasia. Entonces, animar también a los hombres mayores, también que se animen a participar en todos los talleres. Como bien dice el lema, porque somos pasado, presente y futuro. Y es cierto, es decir, ustedes tienen muchas vivencias que contar, han pasado mucho. Lo anterior de sus padres, de sus abuelos, lo presente de ustedes y lo querían. Estamos aquí para seguir mejorando la calidad de vida de ustedes, en todos los aspectos. Porque entendemos que es el mejor legado que nos dejan a nosotros, que somos la generación que venimos, y la que nosotros tenemos que dejar a los que vienen. Así que, volver a felicitar al área del mayor, de política social, a su concejal, a todo el equipo humano que trabaja. Porque es cierto que cuando se crean equipos humanos, sobre todo que trabajan con las personas, con ustedes en el día a día, que ya se crea un vínculo afectivo y muchas veces pasa más de la afectividad. Porque es el día a día con ustedes, el trato del día a día con ustedes. Eso es, nosotros lo cuidamos mucho, porque entendemos que la calidad humana y la vocación que tienen que tener los responsables que trabajan día a día con ustedes, es la mayor fortaleza que le tenemos que dar para que ustedes se sientan bien y para que se sientan animados a venir día a día a los talleres o al centro. Y eso es lo que tenemos que preservar, potenciar y mejorar. Y nada, por mi parte, decirles que todo el apoyo, cada vez que Tania presenta un proyecto relacionado con cualquier área de servicios sociales, pero ahora estamos hablando de mayor, es una apuesta que nosotros tenemos que hacer. Por eso mismo, porque han sido y son el pasado, el presente y el futuro, los tenemos que cuidar y los tenemos que mimar. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Gracias, felicitarlos a todas, a ver si se nos incorpora algún hombre dentro de poco. Erika, Juan, a ver, estamos en ello, ¿no? Tienen que ir allá a la Monclo, a la Plaza Pedro Betancó, a ver si captamos a alguno de los que hay allí. Por mi parte, nada, muchísimas gracias y le voy a pasar la palabra a Tania, que va a exponer en qué va a consistir el programa de este último trimestre del año en todos los barrios del municipio de Bogán, a donde queremos llevar este proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecerles la asistencia y, como decía a nadie en este caso, felicitarles, porque nosotros al final venimos a una presentación de mayor otoño completamente distinta a la que hacemos cada año. Y esta vez por la exposición que han preparado entre todas, para de alguna manera brindarnos a nosotros y a todo el vecino y vecina que venga a verlo, del trabajo que se realiza aquí, en este caso, en el RUTEP de Bogán, a cargo, en este caso, de la compañera Erika y el resto de personal, como Fran y Juan, que también vienen a participar. Como bien decía Onalia, cada último trimestre del año presentamos el mayor otoño con distintas actividades que se van valorando a lo largo de todo el año, en base a, también, de alguna manera, la demanda que algunos de los clubes mayores del municipio nos hacen llegar a, en este caso, a la Consejalía, en el Consejo de Mayores que está creado, como, por ejemplo, que en los encuentros de mayores, pues haya determinadas actividades que ellos consideran que son necesarias. Y eso se intenta plasmar siempre en un programa como este, en el que hay una inversión municipal bastante importante, porque creemos que hay que, como bien decía Onalia, dinamizar la participación de todos y siempre animarles, tanto a ustedes como a todos sus familiares, a que participen, porque lo cierto es que es un programa pensado para mayores, pero no cerrado a las puertas a los más jóvenes, sean nuestros nietos, sean nuestros hijos e hijas, que nos puedan venir a acompañar en algún momento de las actividades. Como bien decía, pues hemos titulado este año, porque somos pasado, presente y futuro. Como bien decía Onalia, es verdad que nunca debemos olvidar nuestro pasado, pero también tenemos que tener muy en cuenta, de ahí, este lema que hemos decidido este año, que los mayores, que a día de hoy, también son parte importante de la sociedad y también hay que tenerlos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, como bien decía Onalia antes, que comentaba unas obras, hay que también escuchar a los mayores de que necesita el barrio, porque ellos también son parte importante y debe ser una parte activa de lo que, o mejor dicho, de las decisiones que de alguna manera toma la administración. Y por eso consideramos importante este lema. Con respecto a las actividades, siempre arrancamos, como todos saben, con el encuentro. Este año es en Playa de Mogán. El cartel, como todos pueden ver, nos representa y creo que nos merecemos también tener un año más en el encuentro de mayores aquí, en la Plaza de la Cañanilla. Será el próximo 28 de septiembre. Como todos saben, cada año hay que, de alguna manera, a las personas que quieran usar el transporte que pone a disposición en el área de mayores, tienen que llamar al centro de mayores. En este caso, este año, vamos a tener actuaciones al grupo de las escuelas artísticas de las afortunadas, que quieren colaborar con nosotros este año. Vamos a tener humor a cargo del maestro Florido y además la actuación y baile a cargo del maestro Charmonía Soul. Todo ello en una mañana que arranca a las 11 y media de la mañana y termina a las 5 de la tarde con distintas actividades como son las que he nombrado, más diferentes estanques estarán y, por supuesto, el almuerzo y la acogida de todas aquellas personas que nos quieran acompañar ese día, el próximo 28 de septiembre, aquí en Playa de Mogán. Y luego, como bien decía también Onalia, intentamos llegar prácticamente a todos los barrios del municipio con las actividades que realizamos. Y un poco para nombrarlas a todas las actividades que vamos a realizar, a las cuales les invitamos y que se animen a participar, tenemos, por ejemplo, el taller de manejo del móvil, que como todos saben, hoy el móvil es prácticamente una herramienta que tenemos casi todo el mundo en la casa, que a veces nos cuesta mucho, pues de alguna manera, el aprendizaje y por eso consideramos que era importante llevar a cabo el taller de manejo del móvil. Ayer, era curioso, ayer hablaba con mi abuela, en el que me decía que su hermana de 77 años ya estaba con el Facebook y se manejaba las redes sociales compartiendo lo de los hijos, los nietos y demás. Es curioso, pero lo cierto es que es la realidad, tenemos las nuevas tecnologías ahí y creemos que es un derecho también el poder aprender a manejarlo, ¿no? Luego también tenemos, en este caso, a Cardo Disi, que este año se ha animado a realizar también una charla para todos, en el que nos va a dar una charla bajo el título La Mejor Versión de Mil Tras la Jubilación. Tendremos el placer de escucharla también en todos los barrios. Luego también algo novedoso este año es el taller de remedios tradicionales de salud y belleza, que resulta algo muy curioso porque van a ser las compañeras de Moab Pueblo, las que realizan también los talleres, en este caso a cargo de Guadalupe, que ellas mismas van a preparar el taller que nos van a llevar a todos los barrios y que ellas van a impartir. Es decir, van a ser nuestras monitoras ese día y nos van a enseñar a todos y a todas esos remedios tradicionales que siempre hay algunos, como antes nos decía, por ejemplo, para eliminar el pulgón de los árboles. Es un remedio que ustedes conocen, que a veces los jóvenes desconocemos para de alguna manera llevarlo a cabo y ayudarnos a nosotros cosas que ustedes saben y a nosotros no se nos pasan por la cabeza y nos ayudan en nuestro día a día. Y eso un poco va por ahí. Luego tendremos un taller de reciclaje, porque consideramos que es importante a veces, de alguna manera, los tiempos cambian. Y si antes, por ejemplo, pues todo iba a un lado, ahora hay normativas nuevas, leyes nuevas, que nos obligan de alguna manera a cambiar nuestro día a día, entre ellos el reciclaje. El que sepamos que hay que separar el plástico, el cristal, lo orgánico y demás. Y consideramos que al final los mayores también somos partícipes activos de que también incluso a nuestros nietos les podamos inculcar lo que aprendemos en estos talleres. Por ejemplo, a separar, ¿por qué no la basura en casa? Y al final acabaremos también con una actividad que es el taller de educación en el dolor, que es también a cargo, que todos los años participa, en este caso D'Aura, la fisioterapia, la fisioterapeuta, perdón, que también va a participar dando este taller, que ya arrancó en motor grande, fue un éxito. Le ayudó a muchas de las vecinas y vecinos que participaron, de alguna manera, a saber llevar el dolor crónico que todos los mayores en algún momento sufren y que los que estamos aquí también sufriremos, porque al final la vida es lo que lleva todo lo que ustedes han trabajado, porque de alguna manera el cuerpo lo refleja en algún momento de nuestra vida, pero hay que saber llevarlo y vivir. Porque estoy segura que muchos de ustedes les cuesta a veces levantarse, pero están aquí, ¿verdad? Están aquí, vienen todos los días, se implican, participan y notan sorpresas como las que ahora pasaremos hoy. Así que da, animar a todo el municipio de Moa que participan en estas actividades, nuevamente felicitar a todo el equipo del área de tercera edad. Hay que recordar que sin ellos, lo cierto es que programas como este no se llevan a cabo por su implicación y cariño hacia los mayores, y que lo disfruten y que participen, y que cualquier cosa y cualquier duda que quieran plantear, llamando en este caso al centro de mayores al 928 56 85 76, pueden informarse y participar y apuntarse en cualquiera de las actividades que acabamos de mencionar. Muchas gracias y buena tarde. Aplausos 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 Aplausos